Otra de las cosas que me ha sorprendido es que al momento de ustedes venir al baño tienen que pagar por papel higiénico, entonces aquí no es como en otros centros comerciales que te lo dan gratis, de hecho tienes que ingresar una monedita de 25, 50 centavos o un dólar y aquí te dan tu papel higiénico, así que esto es algo interesante también cosas que no vas a encontrar o que son distintas en los centros comerciales del norte de Quito ¿Ustedes lo sabían amigos o no? Hola amigos ¿Cómo están? Mi nombre es Cris Espero todos se encuentren muy bien y sean bienvenidos a un video más de CrisTV Me encuentro con mi madre, es la primera vez que sale, madre saluda Hola, hola chicos Mi madre está un poquito nerviosa porque no le gusta salir en las cámaras y también es su primera vez en el metro Ustedes dirán que tiene de extraordinario que la mamá de CrisTV sube en el metro, lo que sucede es que mi mamá tiene claustrofobia y tiene mucho miedo, de hecho no sé si le logran ver pero está hasta rojita y le cuesta mucho, desde que se inauguró el metro no ha venido ¿Por qué madre? ¿Te da mucho miedo? Ya me voy contigo Tiene que tener fe, le da mucho miedo porque le da la impresión que el metro se va a quedar varado y que la gente se va a acumular, ella sufre de claustrofobia, entonces incluso subirse a un ascensor, le cuesta muchísimo, no se diga en el metro a pesar que es fin de semana, hay bastante gente no sé si ustedes logran ver El video del día de hoy va a estar bueno, vamos a conocer bueno, yo voy a conocer porque mi mamá trabaja mucho por el sur vamos a conocer el centro comercial más grande de Quito, que vendría a ser el recreo mi mamá me va a dar el recorrido, yo digo un par de veces, vamos a ver que tal Está nerviosa, está tan nerviosa que le empezó a dar risa nerviosa, entonces ¿Qué tal? Miren las manos, miren ¿Sí? ¿Estás bien? ¿Sí estás bien? Ya Está con temor, pero bueno, eso no, no hay problema De aquí estamos ahorita en el Labrador, en unos 15 minutos estamos llegando al sur Listo, llegamos al recreo, madre, ¿qué te pareció el metro? Llegué, llegué, reto superado Sí, te costó bastante, pero no La próxima, la próxima, espero, puede ser sola Si crees que puedas trabajar así No, sí, sí le costó bastante Pero bueno, ahora solo los... En compañía de mi hijo Eso, claro, en compañía, le iba diciendo no pasa nada, es tranquilo, tienes el botón de pánico y cosas así Así que estuvo bueno, su primera vez en el metro Y me imagino que debe haber muchas personas que igual no se suben porque sufren de claustrofobia Si por ahí hay alguien que sufre de eso, háganmelo saber en los comentarios Ahora sí vamos al recreo Como primera observación sobre el centro comercial es que es súper grande De hecho es más grande que los otros centros comerciales que están al norte de Quito Se dice que aquí hay aproximadamente 400 locales y 150 islas Por este motivo es que este es el centro comercial más grande de Quito En Guayaquil me parece que el más grande vendría a ser el Mall del Sol Y sí, tienen tiendas similares a las que van a encontrar en todos los centros comerciales de Quito Lugares para comprar camisetas, lugares de marca, patio de comidas Bueno, todavía no llegamos allá Tienen algunas casas comerciales donde sacas cosas a crédito como electrodomésticos Y bastantes, pero bastantes islas Algo que me ha llamado mucho la atención es que hay muchísimos locales de celulares Entonces creo que también es una buena opción en ese sentido Miren, esto es algo que me ha gustado muchísimo Tienen como que un pequeño parque de diversiones aquí en el patio principal Esto es algo que yo no he visto en ningún otro centro comercial de Quito En este caso, para mí, que yo tengo mis dos hijitos Sería una excelente opción para venir a darme una vuelta Entonces creo que esto es un plus importante que tenga un centro comercial Ahora lógicamente hay otros centros comerciales que tienen como que el Mister Joy, Mini City Y cosas por el estilo Pero este me parece como que más chévere Puede compartir con más niños Y tú como padre puedes estar chequeando No sé, me ha llamado mucho la atención Este está justo aquí en la mitad de No sé si es que será la parte principal El lado izquierdo o el lado derecho del centro comercial del recreo Pero muy buena, buena idea Miren, eso es lo que les decía antes Aquí tienen locales de celulares que no van a encontrar en otros lugares Normalmente en los centros comerciales de Quito En el norte o en los valles Vas a encontrar tiendas de celulares un poco más conocidas O solo como que los servicios técnicos autorizados de Claro, de Movistar Pero aquí encuentras otro tipo de tiendas Entonces creo que eso está bien Igual tienes bastante variedad en cuanto a zapatos En cuanto a ropa Como les dije también hay bastante de ese tipo de tiendas De almacenes Japón, que de La Ganga, Orbi Hogar Es como que una sección solo en este lado Igual tienes bancos como en todos los lugares Hasta ahorita lo único que realmente me ha sorprendido Es que hay un montón de islas, muchísimas islas Como les digo hay aproximadamente 150 islas Aquí en este centro comercial Y también las tiendas de celulares Que no son de marcas conocidas Pero es interesante saber que hay gente Que puede poner un local De su marco, de su emprendimiento En un centro comercial Porque realmente son tiendas que te cuestan bastante dinero No es algo económico que tú puedes decir Me voy a abrir una tienda de celulares O de repuestos de servicio técnico Miren aquí hay otro Por la parte de acá van a encontrar otra tienda Entonces aquí un arriendo Si está a más de mil dólares Entonces eso es interesante Me ha sorprendido Que hay este tipo de tiendas de aquí Que son locales De celulares que no son muy conocidas Y hay payles Cosas por el estilo que encuentran en todos los lugares KFC De hecho aquí creo que hay dos KFC Uno aquí y otro en el patio de comidas Miren esto Es algo que me hace caer en cuenta a mi mamá Que tienen como que un paseo de la fama De aquí, de los quiteños En el cual tienen A ver, fanaticada No sé quiénes serán Pero ponen la mano No sé si es algún grupo De música No sé, me imagino que sí Porque por aquí estaba leyendo Algunos artistas Como Jaime Enrique Aymara Por aquí está Tomba Por la parte de acá Viene a ver María Teresa Guerrero Que es una presentadora de televisión Máximo Escalera Un cantante muy conocido Los Chaucha Kings Y un montón de estrellas De la fama más Esto es algo que me ha encantado Y me ha parecido increíble La Suquillo ¿Quién no se acuerda? De ese grupo de viejitas Del mercado Que eran una nota Y te morías de la risa Los fines de semana María de los Ángeles También una cantante ecuatoriana Radio Canela Claro, esa es la radio Del Yunda Del exalcalde de Quito Si no estoy mal El Yadal Uno de los finalistas De Masterchef Esto es algo que me ha impactado Un montón Qué bonito detalle Yo creo que eso sí Es punto a favor Para el Centro Comercial Del Recreo Porque realmente Que tengan este tipo De paseo de la fama Aquí de los quiteños De los ecuatorianos Me parece increíble Está el de Israel Brito Por ahí está Bronco Un montón de artistas más Me parece genial Vénganse a darme una vuelta Para que conozcan Este lugar Está bacán En el patio de comidas Lo que sí puedo decir Al respecto Es que es un patio de comidas Un poco más pequeño De lo normal De lo que estamos acostumbrados A otros centros comerciales Tienen como que dos plantas Pero la parte de arriba Se ve como que no hay mucha gente Y de ahí tienes Los típicos lugares de comida Que vas a encontrar En otros lugares Y en otros centros comerciales Sin ningún problema Como Tropy Burger Pizza Hut Menestras del Negro My Flower Pero en la parte de arriba Sí está mucho más vacío Así que bueno Me imaginé que el patio de comidas Iba a estar mucho más grande Por lo que este centro comercial Es enorme Entonces creo que ahí Bueno no como que una falla Pero sí una observación Es un patio de comidas Mucho más pequeño Que otros centros comerciales Otra de mis observaciones Que quiero hacer Es que por ejemplo Aquí tienen locales de comida Al lado tienen locales de ropa En algunos otros centros comerciales De Quito O de Los Valles O de la ciudad Que he visitado Mejor dicho del país Porque he visitado varios centros comerciales Es como que en una sola parte Tienen la comida Y ya A mi lado izquierdo Tienen un local de comida No sé si logran ver Donde venden carnes Al lado derecho Tienen una farmacia Muy conocida aquí en Quito Y de ahí tienen tiendas de ropa Y cosas por el estilo En otros centros comerciales Es como que solo en el patio de comidas Tienen la comida Y de ahí en todo La mayoría del centro comercial Tienen lugares para Para ocio Que el cine Para visitar Peluquerías Y cosas así Una observación Nada más Que es la idea del video Venir a ver Cuáles serían Las diferencias De otros centros comerciales A pesar de que no es un video De comparaciones Simplemente Son observaciones Que hay que hacer Para el video Ahora sí Quiero ofrecer Una disculpa Y quiero corregir Porque han tenido Dos patios de comida Ahora estoy En el patio de comidas Principal Que vendría a ser En el piso de arriba Realmente no hay mucha gente Está grande El patio de comidas Como otro cualquier patio De comidas normal Que van a encontrar en Quito Pero han tenido Dos patios de comidas Que básicamente Venden lo mismo Que pizzas Que comida china Menestras Pollos y demás Así que ok Es una buena observación Y es un buen plus También para este centro comercial El hecho de que tengan Dos patios de comida Está increíble Eso sí me ha gustado muchísimo Todavía no tengo mucha hambre Porque desayuné bien Pero después Me voy a pegar algo por aquí Ah y aquí en el patio de comidas También han tenido El Mr. Joy Que fue lo que les mencioné Como que al principio del video Entonces Tienen como que dos lugares Para que vengan a jugar Con los niños Aparte del que vimos antes Y un montón de lugares más Hay librerías Tienes lugares como Tati Que son tiendas muy conocidas Y que hay en muchos centros comerciales De Quito De hecho está en muchos lugares Del Ecuador Cooperativas y bancos Y eso sí Hay un montón de gente A pesar de que es fin de semana Pensé que iba a encontrarme Con muchas más personas Y que iba a ser un poquito más caótico Porque las pocas veces Que he venido a este centro comercial Pues ha habido muchísima gente Pero el día de hoy está normal Está muy normal Puedes caminar Eso sí Algo que también Les puedo decir que me sorprendió Es que tienen muchas islas Y de todo tipo de variedades De perfumerías Por ahí vimos algunas De juguetes Hay cositas para los animales Esta de aquí por ejemplo Que tiene accesorios para los celulares Y más Así que vamos a seguir viendo Que otro tipo de cosas Vamos a encontrar Cafeterías como Sweden Coffee Juan Valdés Que son típicas De todos los centros comerciales De Quito Como todo buen centro comercial También tiene que tener Un supermercado Pues aquí también tienen El mega Y como les digo Las islas No voy a dejar de mencionarlo Tienen un montón de islas Por todo lado Y algo que también Me he dado cuenta Es que tienen mucha variedad De tiendas O sea muchísimos Yo creo que si es que Ustedes vienen a hacer compras De acá Y bueno para hacer un paréntesis Creo que mucha gente va a pensar Cris que tiene de raro Un centro comercial En el sur de Quito Pues para las personas Que vivimos al norte de Quito Pues poco O muy pocas veces O casi nunca Frecuentamos Un centro comercial Que está a otro lugar De donde tú vives Por ejemplo Yo he venido acá Unas cinco o seis veces Contaditas Y cada vez que vengo Es por hacer algo Porque tengo que trabajar O hacer alguna cosa En específico No a comprar Pero para las personas Que viven acá O que frecuentan mucho Este centro comercial Creo que sería Una excelente opción O si es que no eres De aquí mismo O sea puedes venir acá Porque veo que hay Bastante variedad Como les digo Y puedes encontrar Creo que buenos precios Ahora creo que también Está de más por decir O no está de más por decir Que este video No es patrocinado Que simplemente Estoy tratando De venir a hacer videos Un poco más seguido Al sur de Quito Y por qué no Mostrarles Del centro comercial Más grande Entonces Si es que ustedes Tienen curiosidad Vengan a ver Este lugar Porque realmente Está súper grande Está bonito Y tienen un montón Un montón De cosas variadas Miren Incluso hay Gorras Como en el último Video que hicimos Así que aquí en Quito Y ustedes vienen A hacer comparación De precios Vienen con un presupuesto Y pueden encontrar Muchas más cosas Eso sí Mucha más variedad Que en otros centros Comerciales de Quito Si he visto Miren Ustedes me van a decir Exagerado Cris Como vas a decir Que te sorprenden Las islas Pero tienen una isla En donde te hacen uñas Esto no hay en el Quicentro Esto no hay En los centros comerciales Del Valle No hay en el CCI Una isla Donde te hacen uñas Es algo innovador Y creo que sería Un excelente negocio Para los últimos Que vieron El video De las gorras También encontramos Una islita Donde te venden Gorras Bass Pro Shop Gorras de motos La de Los Ángeles Miren Esto es algo Que no hay En otros centros Comerciales de Quito Así que también Una excelente opción ¿Saben algo Que me acabo De dar cuenta Que me llamaba Mucho la atención Es que muchas tiendas Dicen outlets Y de ahí me metí Porque habían Grandes descuentos Y de hecho Ya caí en el consumismo Me cambié De camiseta Porque hacía Un calor brutal Pero aquí hay un montón De outlets Entonces creo que Eso es algo importante Porque verán Hice una compra Innecesaria Pero realmente Que valió la pena Porque yo le hice Comprar a mis hijos Una marca de zapatos De X Que cuestan 25, 28 Hasta 30 dólares Es la verdad Yo no gasto más Pero compré Cuatro pares de zapatos Por tan solo 50 dólares De la misma marca Y eso que Era el outlet Entonces Creo que en ese aspecto Fue algo bueno No sabía que aquí Habían muchos outlets Hay bastantes Bastantes outlets Con descuentos Desde el 50 60 y hasta el 70 Por ciento de descuento Yo sé que parece Que este video Es patrocinado O es para incitarles A ustedes a que vengan Y si quieren hacerlo Pues chévere Nadie me está pagando Para decir esto Simplemente Que me parece Un centro comercial chévere Que hay un montón De cosas interesantes Y promociones Y eso que simplemente Estoy ojeando Así Así No me estoy metiendo Tienda por tienda A ver todas sus promociones Porque de seguro Gasto dinero innecesario Pero Sí Fue bueno venir acá Ya son las 3 de la tarde Y así Le atrevo a decir Es que hay muchísima gente De verdad que A comparación De lo que yo vine Hace como 4 horas Porque hacer video Me toma tiempo Ahorita Ya hay mucha gente De hecho Ya el tráfico De personas Está más concurrido Y esto hace que La caminada Se vuelva un poco Más complicada Así que les voy a mostrar Miren Ya hay mucha más gente Por la parte de allá Se está dirigiendo Todas las personas Hacia el patio de comidas Y por la parte de acá Que vendrían a ser Las entradas principales Ya se logra ver Que hay mucha Mucha más gente Bueno es normal Es fin de semana La gente sale a pasear A comerse su pollito A tomarse su heladito Pero Sí Y hay tanta gente Que Se dificulta un poquito Caminar Como en cualquier otro Centro comercial Así que bueno O una observación más Miren otra cosa interesante Que hay que resaltar De este centro comercial Del sur Es que aquí hay una estatua humana Este tipo de cosas Ustedes no la ven En otros centros comerciales Entonces creo que es algo positivo Que también apoyen A las personas Con su arte Y obviamente Como hay mucha gente Creo que pueden hacer Un poco más de dinero Pero Hacer esto Normalmente Lo ves en las calles O en el centro histórico Pero que una persona Este justo En pleno centro comercial Es interesante Y mi madre dice Pobrecita esa chica Mil respetos De estar así Mientras uno pasea Pues La pobre chica Está ahí trabajando Así que Bueno hay que apoyar Todos debemos apoyar siempre Otra de las cosas Que me ha sorprendido Es que al momento De ustedes venir al baño Tienen que pagar Por papel higiénico Entonces Aquí no es como En otros centros comerciales Que te lo dan gratis De hecho tienes que ingresar Una monedita De 25, 50 centavos O un dólar Y aquí te dan Tu papel higiénico Así que Esto es algo interesante También Cosas que no vas a encontrar O que son distintas En los centros comerciales Del norte de Quito ¿Ustedes lo sabían amigos o no? Ah wow Miren En la parte de los cines Creo que es el No sé si es el primer piso O el último piso Pero hay Un montón de locales De celulares Un montón Pero realmente Locales De todo tipo Me recuerda un poco Al Caracol Me recuerda un poco Al Espiral Me recuerda un poco A los locales Que hay por El sector financiero De Quito Y hay un montón De tiendas De cosas súper interesantes Como para que yo venga Con mi familia Hay tiendas Con juegos Hay tiendas Con figuritas de acción Como el Mario Hay tiendas De maquillaje Pero grandes Eso sí Me atrevo a decir Me ha gustado muchísimo El centro comercial Por la variedad Que tienen Miren nada más Aquí al lado derecho De todo tipo De figuras coleccionables Van a encontrar Un montón De tiendas De celulares Y hay un montón De gente Eso sí Camisetas Con estampados Islas por montones Te venden Te venden de todo Te venden comida Te venden helados Veo que por ahí También te venden Hasta cocteles Justo hemos llegado A la parte Donde yo le mostré Al principio Que es la parte De los juegos Y creo que esta es La parte donde Más están las personas Porque se ve que Hay un montón De gente Veo que también Apoyan mucho A los emprendedores Hay un montón De ferias Hay un montón De lugares Donde la gente Promociona Su comida Sus vinos Por ahí Hacen Pulseritas Y cosas por el estilo Hay una isla Exclusivamente Para cuentos De niños Y más Una locura De verdad Que me ha encantado Este centro comercial Y salimos De ese lado Del parqueadero Veo que tienen Una pequeña pileta Muy bonita Un parqueadero enorme Descubierto No como los otros Centros comerciales De Quito Que son subterráneos Pero me ha gustado Muchísimo Madre tú Si sabes venir Por acá Seguido A comer Y todo ¿No? Si Está Por mi trabajo También Te gusta ¿No? ¿Ya no te da miedo Regresar en el metro? Ya me toco otra vez Ya te toco otra vez Pero bueno Te amamos Y ya Creo que superé Superó Despídete madrecita Que aquí se acabó El video del día de hoy Gracias por La próxima Por acompañarme Madrecita Así que Bárbaro Espero les haya gustado Un montón El video del día de hoy No se olviden De suscribirse al canal Y no se pierdan Los próximos videos De esta semana Que van a estar buenísimos Esto fue Cris TV